¡Gring, gring, gring! Empieza, efectivamente, vamos a ver, empieza el gran premio de Gradient Tire. Salida bastante buena por el momento. Mucho cuidado en esta primera curva con las ruedas frías. Y pasan todos los pilotos sin ningún problema por el momento, ¿eh? De momento ningún toque en la primera curva. Vamos a ver la bajada. ¡Uf, Carlos! ¡Ojo, toque, toque, toque por detrás, toque por detrás! Posición, ¿sabes? Aquí creo que es Jesús... Mateo Coucho de Jugones ha traído un toque y se ha ido al césped en la curva. ¡Uy, tiene el coche tocado! Aunque ahora parece que está separado y puede empezar ahí en la caja de Carlos, ¿eh? Mientras tanto, Carlos Giles, Vegara. Carlos Giles por el interior a Vegara ahora mismo. ¡Oh, hasta el culo de peligro! Siguen en paralelo. ¡Ojo, porque continúa, continúa en paralelo y última curva ahora, ¿eh? Vamos a ver, lo adelanta. Tony Vallejo, ¿cómo se le ve el coche de Antonio Amaro pegadito, eh? ¿Cómo se le va pegando y le quiere coger? ¡Wow! ¡Presionando el paralelo ahora! ¡Mire, mire, mire! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí, vámonos! ¡Lo logran adelantar, eh! ¡No, sí, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oriolo Vargasio, Toni Vallejo! ¡No, no, 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 no! Pues estaba José Portilla peleando con un piloto, creo que de R70. Estaba cogiendo el interior y se le iba... ¡No, no, 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 no! Pues se tocaba, se tocaba y así es por lo que se iba contra el muro. Una lástima para el... ¿No tiene rebufo? Me voy, me voy, me voy rápidamente con Alfredo. Y en el rebufo le está demostrando mitad de pista a Daniel. ¡Mira, le quiere coger el interior! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lo adelanta, lo adelanta Alfredo Mal! ¡No, no, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! Sí, 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 sí. Quiero ver por detrás, que también estoy viendo la 23-24 posición a Sergio Galán defendiendo con... ¡Vamos a la izquierda, Carlos Gilles en la bajada izquierda, ciega por el exterior! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Wow! Vamos a volver a verlo. Y ojo que se la quiere devolver, fíjate, se sale al exterior ahora a busca del paralelo. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, se enseña, mantiene en pista. ¡Qué bonito! Tiene que soltar, tiene que soltar el trotodo Sibian. Ahí va, ahí va, Daniela, no, no, por el exterior, sí, sí. ¡Uy! Casi, casi, viene Vegara, viene Vegara, viene Vegara por ellos. Daniela Araujo que pierde la posición con Vegara, Vegara que se pone en cuarta posición. Seguimos con Carlos Gilles, Vegara, Vegara por el exterior ahora, ¿eh? Vamos a ver... Aquí está la zona de que te digo yo que va a haber mucho cambio de posiciones entre los pilotos, ¿eh? Mira cómo le adelantaba a Vegara. Tenemos aquí a la gente animando a Vegara, animando a Auxilian. ¡Un bloqueaba, un bloqueaba! ¡Wow! Carlos Gilles bloqueó una rueda de lantera, derecha impresionante, que no bloqueaba. Pero va a hacer el coche, va a hacer el coche. Y tiene el remoto. ¡No, no! Está haciendo la misma táctica que le hizo Vegara antes, por el exterior. ahora va a tener el interior de esta curva no, 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 y la gana, la gana, la gana, la gana Carlos Quiles, tercera posición, cuarta posición vamos a ver la repetición del momento uy, sí, 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 se tocaba, se da un besito pero tampoco le veo nada tocado ni nada no te lo recomiendo, Frank, que se le cayó a Emilio una botella de aceite de oliva de Hacendado y, ¿pa' qué queremos más? madre mía mira, 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 ahora por el interior ahora por el interior, ahí está bajo un carros tapia mira, 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 lo adelanta por el interior ahora mismo, Frank Castaña, decimos sexta posición bandera azul, bandera azul los comisarios preocupados qué bonito no se quita, no se quita el piloto no, 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 vemos que no pero es que tampoco es que se pegue demasiado carros como para poder adelantarlo bueno, es que te la estás jugando ahí cuidado esto, tío vamos a ver, vamos a ver que llega, 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 llega uy, cómo se abría ahí, eh uy, sí, 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 sí mira cómo cogía hierba ahí lo pasa, lo pasa Alfredo Malo primera posición segunda posición para Carlos García sí, sí, sí se le está pegando bastante mira, mira, mira ya está rebujo se le pega mucho se le pega Emilio lo va a intentar Emilio que lo va a intentar coge la derecha coge el interior sí, 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 sí y vamos a ver ojo con el doblado que ahora ya están encima de él también, eh pasa, 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 pasó no, 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 no chiquen en paralelo y no lo pasa, lo pasa muy bien y ahora mismo está siendo presionado, eh Miguel Pogamiel vamos a ver si aguanta en estas botas de tela la presión, eh y mira, mira la decimoquinta decimos sexta posición el compañero de R70 Mar Martínez enseñándole el coche a Fran Castaño por el exterior están llegando la... uy, uy, uy casi se tocaban ahí, eh vaya callazo que le acaba de pegar última curva para el piloto Carlos García primera posición no, no primera posición para Carlos García segunda para Alfredo Malo tercera para Carlos Quílez cuarta para José Vegara quinta posición para Daniel Arauzo para Daniel Arauzo